Sí, pues yo no tengo la venta, yo no tengo la quera. Pero tú fuiste sacado del correo un poco intempestivamente. No, no un poco, intempestivamente. Intempestivamente, pero hubo un, por lo menos lo que se dijo en el momento, que hubo un intercambio de dinero, hubo una compra, una preventa. ¿Ahí no comenzó la venta de correo? No, no. ¿De lo que pensaba? Yo lo que ha contado a Goiz por su lado y yo lo que ha contado la señora era que ya a Momi se les había acercado, que les había estado ofreciendo. Ahora ya la señora decide vender porque tiene una serie de diferencias sobre la gestión que considera deficitaria de lucha a Goiz y la señora al final decide salirse y vende. Les vende a Momi. O sea, ya tenían entre ellos roces. Pero no tiene nada que ver conmigo. Es un tema de que simplemente ella no estaba de acuerdo como se estaba gestionando la empresa y decide, pues la empresa no estaba bien gestionada y la... Y luego entra el grupo del comercio y, digamos, saca de la carrera al grupo... Claro, por el derecho a preferencia. Pues como los Abois tenían el derecho a preferencia, ellos le venden al comercio antes que a Momi, ¿no? Ahora, muchos tienen el argumento, los que están a favor de crear una ley contra la concentración de periódicos, que, bueno, el grupo de comercio y de Pensa tienen el 78% de los medios escritos y de los medios en general. Pero otros dicen que, en realidad, de 60 periódicos, este grupo tiene 6. Mariela, tú eliges todos los días cuando vas al kiosco. Si quieres comprar comercio, si quieres comprar correo, si quieres comprar la República... Nadie tiene la culpa que el periódico, pues, que la República de Momi no camine y que solo venda 25.000 ejemplares diarios en Lima. O que la primera venda solo 18.000. O que diario 16 venda 11.000. Nadie tiene la culpa. La gente va y elige. El comercio le ha ido bien, ha hecho bien las cosas, creó productos nuevos como Trome, destronó a ojo. Perú 21, que le hizo la vida muy difícil a Correo, sacó Deporca arrasado en el tema deportivo, compró gestión y lo reposicionó. Hacen las cosas bien, como el Canal 4 también. Entonces, tú vas y ellos tienen muy buen marketing, tienen muy buena gestión y han sabido colocar sus productos. Entonces, tú vas cada día y eliges. Entonces, si quieres leer Deporca o quieres leer el comercio, es problema tuyo. ¿Tú crees que si otro hubiera sido el resultado de la negociación con la negociación con el Pensa, otro sería el escenario? ¿Tú crees que Damer estaría llorando si Mome hubiera comprado el periódico? Si una tendencia de izquierda, si Mome fuera el dueño del comercio, fuera la familia Mome Quesada, y los Mome Quesada hubieran comprado en la República, ¿estaría llorando este dinosaurio rojo en el Congreso? ¿Estaría llorando Lébano y todos estos? No, estarían diciendo que está bien. Pero el 78% de los medios de prensa escrita concentrados en un grupo es el comienzo de un monopolio. No, porque tú compras, Mariela. Nadie te está obligando a comprar. Tú vas y al kiosco dices, mira, quiero comprar a la República. Quiero comprar a este. Y al final su mala le molesta tanto que le venda pues Canal 7 a Mome. Que le venda a el 7 y el peruano. A partir de cuánto es una concentración peligrosa, digamos. Si hubiera ganado la República, esa concentración... Yo no te puedo medir números. Lo único que te puedo decir es que lo que yo veo es que el mercado es el que manda acá y la gente compra. Entonces si mañana a ti no te gusta el comercio, vas y compras la República. Lo que pasa es que la República es un producto muy poco atractivo a la gente. Pero en otros países está nombrado el porcentaje de periódicos, de medios que puede tener un grupo económico. Y porque hacen otras cosas en otros países, no tengo por qué imitarlo. En otros países se ponen besos también, ¿no? Bueno, porque no es tan anormal. No, no es tan anormal, es cierto. Y bueno, pero en el Perú se deja. Mira la cerveza, mira las gaseosas. Eso existe, pero tú puedes competir. Entonces, ¿qué culpa tengo yo que la primera eleva no es un desastre y nadie lo compra? Quieren cambiar, quieren cambiar esta situación que en el Perú es tan permisiva. No, pero es que tú, pero es piconería básicamente. O sea, el hombre no lo está haciendo porque quiere el país. ¿Se puede separar las dos cosas? ¿El juicio del proyecto de ley de lo que dijo el presidente? No, el presidente se ha metido políticamente. Esto es una interferencia política, se ha metido a presionar porque sabe que eso está en el juzgado y los jueces le tienen miedo a los presidentes. Entonces, el lío ya ha hablado, ya ha tronado. Y parece que fue un tema personal, porque la manera en cómo reaccionó, porque Tausen le pregunta y ha visto cómo se pone. Ahora, ¿hay un proyecto político detrás de esto? Porque las declaraciones de Mario Vargas Llosa sobre el tema siendo un liberal... Ah, de todas maneras, eso estaba coordinado. Vargas Llosa ha dicho eso. ¿Pero cuál es el proyecto? ¿Cómo me lo ha dicho? ¿La reelección fue yugada? No, sino que... Vargas Llosa tiene su resentimiento de toda la vida. Tú sabes que es un hombre lleno de resentimientos. Entonces, le han aprovechado que se perdió... Pero él es un liberal a la vez, él está en contra de una ley de medios. Pero si estuviera bien, en buenas relaciones con el comercio, no se hubiera metido a hablar. Él se molesta con el comercio por el tema de Keiko. Si no, Vargas Llosa no hubiera dicho nada. Como Álvaro Rodríguez no diría nada si fuera director de Perú 21 y Rosa María no diría nada también si estuviera trabajando en el Canal 4 en las noches. Ahí el único de la demanda que es realmente verídico es Lauer, que es velasquista, y entonces está volviendo otra vez el parametraje. Bueno, pero independientemente de lo que se juzgue o lo que tú juzgues que son. Mirko Laura ha dicho que no es conveniente que el Congreso intervenga. Pero detrás de esta... No, bueno, él intervino con las botas, pues entró y rompió la puerta de la crónica en el año 74. Bueno, pero estamos hablando del presente, ¿no? Estamos hablando del presente. No, pero la gente tiene que ver su psiquis, ¿no? Bueno, ok, pero estamos hablando de un tema concreto en el día de hoy. Pero, de cualquier forma, ¿hay un proyecto político detrás de esto? ¿Hay una, digamos... ¿Detrás del comercio, detrás del gobierno? No, detrás de la idea de normar la prensa escrita, detrás de la idea de atacar... Yo, más que un proyecto político, es un berrinche de la izquierda. Berrinche del señor Mome y un berrinche de la izquierda. Se va a terminar en ley. Que se ha molestado. Vamos a ver qué pasa, pues, en el Congreso. En el Congreso puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, y el Poder Judicial también. O sea, te sales a Martín, te cambias la prescripción, ahí pasa siempre cualquier cosa. Vargas Llosa apoya esta situación, su hijo, que lo acompañó en este aval al gobierno, se ha desmarcado. ¿Cuál es tu interpretación de por qué ocurre eso? No sé tener opinión distinta, yo tampoco he pensado igual que mi abuelo, ni igual que mi padre, no sé. Fernando de Ciro dice que es que Vargas Llosa sigue apoyando para evitar que Humala vuelva a la izquierda inicial. No, o sea, le tengo que agradecer a Vargas Llosa, es el Atlas que está cambiando, le cargando el mundo. ¿Tú no crees? No, no creo. No, es un berrinche de Vargas Llosa, nada más, son típicos berrinches. Niño engreído, arequipeño. Bueno, pero es un apoyo importante el gobierno. No, claro que sí, él ha iniciado esto, eso no ha sido casualidad, él ha venido, ha iniciado todo esto y ya se armó pues el despelote. Bueno, pero el despelote ¿hacia dónde lleva? Porque da la impresión de que lleva, apareció la presidencia de la señora Edea en su partido, y bueno, una actitud, una situación que va a ser siempre controversial, polarizante, vamos a estar un poco en una grita. La mejor ley de prensa que hay es la que no existe, esa es la mejor ley de prensa. Y esto van a meter la mano a los políticos y puede pasar cualquier cosa. Mejor es que no reglamenten y no metan la mano. ¿Tú crees que eso puede ganar algunas adepciones en el Congreso de la República? Sí, bueno, tienes a dinosaurios rojos como Dahmer, tío, no, no, no. Que está en una bancada de acción popular. No, 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 y Lescano, y Mesías, ese nunca va a faltar, pero puede haber. Y depende de qué actitud tome el oficialismo, ¿no? Que, ¿cómo se llama? Maya, ¿cómo la coordinadora les ordine a estos? Manca Maida. Ella es la Manca Maida. Depende de que venga de Palacio, ¿no? Los digiten. Bueno, pero da la impresión de que va a haber un debate, porque acaba de decir el congresista Manuel Darman desde el Congreso, que van a convocar a todos los sectores. Claro, llaman a cuatro ONGs y lo mismo, ¿no? A Calandria, dos o tres, y los escuchan y hacen un poquito de show. Pero ya tienen la idea detrás, me imagino. Pero, ¿tú crees que la ley sale de todas maneras, entonces? No lo sé, no lo sé. En el Congreso, tú sabes que el Congreso y el Poder Judicial acá puede salir un gato como una libre. Uno nunca sabe... No, el Poder Judicial es más difícil, porque la Constitución no habla de concentración de medios, ¿no? Ay, acá los jueces, Mariela... Pero bueno, no está, porque ya lo ha dicho el decano del Colegio de Abogados, que un juez estaría cometiendo prevaricato si es que admite siquiera la posibilidad. Acá puede pasar cualquier cosa. Tienes jueces que consultan sentencias. Aquí pasa cualquier cosa, no te preocupes. O sea, por ahí no coordinan sentencias. ¿Esa es una verdadera intención del gobierno de que se normen los diarios o es una cortina para tapar otra cosa, como dicen algunos? Podría serlo también, ¿no? Está desviando un poco la atención. El gobierno está, pues, en montaña rusa, cayendo mucho en las encuestas. Siempre... Por ejemplo, hay gobiernos como el de Kirchner, que siempre está buscando un enemigo a cada momento, ¿no? Necesitas esta... La prensa siempre es... Esta dialéctica amigo-enemigo, ¿no? De Schmitt. Y dicen que Fabre está detrás de esto también, ¿no? Fabre que está acá alojado del Mirafol de Lisboa Plaza, que debe estar escuchándonos. Fabre está acá en Lima. Y dicen que Fabre también le ha aconsejado, oye, trompeate con la prensa. Esto funciona. Te distraes un poco. Bueno, siempre ha sido popular, ¿no? En Ecuador ha sido popular, en Argentina ha sido popular. Pero esto no es bueno, mira, Mariela. Ah, no, no se... Primero, él no tiene... ¿Pero es una causa, entre comillas, popular? A ver, no necesariamente. Mira, él se está abriendo un tercer frente. Se ha peleado con el APRA, se ha peleado con el fujimorismo de Humala, ahora se está peleando absurdamente con la prensa, y está creando un segundo momento Repsol. Porque la gente está asustada. Todas las cosas, la gente, los que mueven el dinero, y te dicen, oye, mira, le está saliendo el pelo velasquista, se han vuelto a asustar, esto no es bueno, enfría la economía. Y Ollanta no es Correa. No tiene la fuerza de Correa. Es un gobierno que está de embajada, que es un gobierno ni chicha ni limonada, no tiene fuerza. Fernando de Silo dice que en medio de esta polarización tan grande que estamos viviendo, puede ocurrir una ruptura del orden democrático vía asamblea constituyente... Mira, yo no veo el ambiente para eso. Ahora, lo que sí es, si tú ves la historia del Perú... Estamos polarizados, ¿no? Son 10 años más o menos de gobierno civil y 10 años de gobierno militar, ¿no? Los 12 años de gobierno militar de Velasco, los 12 años que vinieron después con Belaunde y Alan, este régimen militar civil de Fujimori, luego hemos tenido... Entonces el péndulo nos toca, ¿no? Y si te vas hasta Odría, más o menos son 10 años. Y estamos, pues, justo en ese lado del péndulo. Acabaron los 10 años de Toledo y García y hemos elegido un militar, gracias al señor Vargas Llosa y al señor Toledo, tenemos un militar en Palacio, entonces el militar se puede refugiar en el Partido Militar. Ha nombrado 20 generales en puestos claves. El señor que era su compadre, madre mía, Benigno Cabrera, es el jefe del ejército. Entonces, ¿es peligroso que el Partido Militar asome de nuevo? Sí, es peligroso. Sí, es bastante peligroso. Ahora, la designación de Daniel Heredia como presidente del partido para revitalizarlo va a traer problemas también, ¿no? Va a ser otro tema de polarización. Ha sido hasta como una provocación. No sé por qué lo han hecho. No sé si es un consejo de Fabri. No sé para qué lo han hecho, porque la vuelven a poner ahí a la reelección conyugal. Claro, es que la están poniendo ahí en la palestra. Entonces, eso es una provocación. Esa es una posibilidad negada una vez más por ella. Bueno, ¿qué te va a decir? Pero a estas alturas... O sea, ¿tú crees que están mintiendo? Los políticos. Hasta el último año nadie te dice que es candidato. Ellos están mirando, poniendo el dedo en el agua y si realmente le funciona, se lanza a nadie. Además, se han morido de miedo. Ellos necesitan una buena bancada. Cuando ellos salgan, ¿qué van a tener? Cuatro congresistas, cinco congresistas. Van a empezar las investigaciones, los problemas. Tú sabes cómo es en el Perú. Si no tienen un candidato fuerte, como le pasó a Lapras, si no tienes candidato presidencial, no sacas bancada. Ahora, ¿el presidente de Antumala está afectando lo que es la libertad de expresión con estas declaraciones? ¿O tú crees que es libre de decir lo que le cante? Mira, no debería. Primero tomó partido con mucho hígado. Le dijo pulpo, le dijo que era una vergüenza. Eso no es una cosa como muy neutral. O sea, tomó partido totalmente decisivo. Un poco más y le menta a la madre al comercio. Entonces, claro, salió muy agresivo. Citado, se pegó un salto, ¿no? No, no, este es capaz. No, este es capaz, este es como Velasco. Entonces, salió muy agresivo y a mí me sorprendió, y justo cuando... A mí me sorprendió la agresividad con la que habló, como molesto. Está frustrado, está amargo, dice Fernando de Cislo, se le ve enervado y se le ve acicateado por su entorno que le dice, tienes que ser más marcial, tienes que ser más firme, tienes que ser más militar. Posiblemente le sale un poco el militarote, pues, porque no debió reaccionar así, debió decir, bueno, o sea, es que no, no me gusta, ya está el Poder Judicial, de decir pulpo, de decir que le daba vergüenza, para eso no venía el caso, ¿no? O sea, se le vio mucho hígado. O sea, que no es trofano. Y ahorita, ahorita no es legal, ahorita, es muy... Es una amenaza velada, ¿no? Ahorita vas a ver. Bueno, bien, dale y pues. ¿El premier? Ojalá que no. ¿Y el premier, cuál es un poco el espacio...? ¿Habla de Nadir? ¿Tú crees que Nadir es el premier? Nadir es el premier, ¿no? Sí. Es la regente, ¿no? Este es como un gobierno de minoría, ¿no? Y menor de edad, y la regente más o menos funciona así, ¿no? O sea... Bueno, no era porque ha aceptado, en todo caso, esta situación en la que no se le ve, ¿no? No sé, pues la... Como dicen en España, sillón y moqueta. O sea, le gusta la alfombra y le gusta su sillón y el cargo. Nada más porque no está... No existe. ¿Durará? Es una cosa... Dicen que se ve en marzo y que entra Pulgar Vidal, que está haciendo, pues, todo lo posible para agradar al régimen. Y Pulgar Vidal es un poco el penano en esta época, ¿no? Arrancamos el año de manera muy movida y muy polarizada. Los humalas les encanta valorar, los humalas les encanta valorar el año nuevo. La vez pasada, hubo el andagualazo. O sea, les encanta en año nuevo salir y asustarnos a todos. pero estar tan polarizados no es tan bueno para el país. No, por nada. Muchas gracias, Aldo, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Un gusto que nos acompañe. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.